Grabando Lo que nunca lo fue No sé si lo sabrás Viene y se va Tomando temor La desolación A lo que nunca lo fue No sé si lo sabrás Viene y se va Tomando temor La desolación Rigo Es la luna Que lembra mi camino Yo suspiro Recuerdo momentos Contigo La llama La pasión Se siente con mis latidos Que es tu eres Mi vida Me respiro Dicen que un suspiro Es opcionado Por la falta De un individuo Trabajando Es muy sencillo No puedo Vivir la vida Para dos Si no es contigo Rigo El umbral De mi mente Me dice pendiente Pero en sueños Apasionados Y caldentemente Al despertar Me doy cuenta Que es una creación De mi cerebro Y riente de mente Por no tenerte Como quisiera verte Sentí una roma Al amanecer Y verte Pero ya no está Solo fotos y recuerdos Quedan de momentos Bellos Que quedaron En recuerdos Rigo El amor Que si lo fue Ese lo sentirás Es un suspirar Llena de emoción Bendita pasión Algo que nunca lo fue No sé si lo sabrás Viene y se va Tomando temor La desolación La desolación La desolación Ringo, Ringo Renunciando si lo puedo hacer, si lo sabré Bendita amor, bendita pasión Bendita amor, bendita pasión Bendita amor, bendita pasión Bendita pasión Bendita pasión Bendita pasión ¡Suscríbete!